Buenas tardes, presidenta, señorías. Desde el grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, creemos que España necesita urgentemente un plan de derechos humanos. Y necesitamos un plan de derechos humanos porque en España se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y no lo decimos nosotras, sino que lo dicen las Naciones Unidas. España está suspendida, suspendida desde hace tiempo ya, desde que en julio de 2015 el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentara sus observaciones finales recogidas en el sexto examen periódico universal más conocido como EPU. Y necesitamos urgentemente un plan de derechos humanos porque el Gobierno del Partido Popular, y así lo recoge el propio Comité de Derechos Humanos, está vulnerando actualmente el derecho a la vivienda, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias machistas, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las personas detenidas que sí, en la Europa del siglo XXI pueden sufrir en las cárceles y en los CIE de España malos tratos o tortura. Necesitamos ese plan también porque las personas migrantes no tienen garantizado el derecho a la salud, no tienen garantizado el acceso al derecho de asilo o pueden sufrir devoluciones sumarias e ilegales en Ceuta y Melilla. Y además necesitamos ese plan porque las personas racializadas, españolas o migrantes sufren racismo dentro de nuestro Estado, como las identificaciones basadas en perfiles étnicas u otras de otros actores sociales. Y lo necesitamos también, este plan, porque millones de niños y niñas están viendo vulnerados su derecho a la integridad física. Ayer mismo presentábamos una iniciativa para saber más sobre el abuso sexual infantil y sobre las agresiones sexuales a menores y, según los propios datos del Ministerio de Sanidad, estaríamos hablando de que el 23% de los niños y niñas en nuestro país ha sufrido algún tipo de agresión sexual, uno de cada cuatro niños y niñas. Y parece un poco sorprendente, cuando no abiertamente hipócrita, el hecho de que presentar la candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020 lo haga un país que no tiene un plan de derechos humanos. Es, como decía, algo sorprendente cuando no abiertamente hipócrita. Necesitamos un plan que sea concreto, que presente las medidas necesarias que nos ayuden a cumplir de forma efectiva las obligaciones a las que nos hemos comprometido y que aplique la legislación internacional de derechos humanos que hemos asumido como propia. Y esta propuesta, bueno, no es nueva. Nosotras mismas en nuestro grupo lo llevábamos en el programa electoral. Era un plan de derechos humanos y equidad de género, pero no nos vale cualquier plan. Y yo creo que esta es la diferencia fundamental con la propuesta que hace el PNV. No vale cualquier plan. Nuestra gente no puede asumir otra operación más de maquillaje, sino que necesitamos un plan que proponga medidas concretas y de aplicación inmediata para abordar, como decía, una gravísima situación de vulneración de derechos humanos que se está viviendo en nuestro país. Y el plan de derechos humanos tiene que tener metas, tiene que tener objetivos, tiene que tener indicadores de procesos e indicadores de resultados, porque si no, no se va a poder evaluar después y después no vamos a poder exigir rendición de cuentas. Y, además, un plan tiene que ir acompañado sí o sí de partidas presupuestarias que permitan su ejecución, porque si no, tampoco se va a poder llegar a la práctica. Y en ese plan las organizaciones y los colectivos sociales no pueden ser convidados de piedra, sino que esas personas que están defendiendo los derechos humanos en nuestro país cada día con sus cuerpos, arrancando tiempo de aquí y de allí, deben ser los protagonistas de ese plan. Y la elaboración de un plan de derechos humanos debe pasar por la participación activa de los principales implicados, de los que sufren cada día esas vulneraciones de derechos en nuestro país. Las personas con diversidad funcional, los niños y las niñas, las personas migrantes, los colectivos LGTBIQ, las personas afrodescendientes y racializadas. Y no hace falta tardar meses para elaborar este plan. Tenemos un plan de derechos humanos en el cajón, como han dicho otros compañeros que han usado la palabra antes que yo, y sin ir más lejos, el propio sexto examen periódico universal del Comité de Derechos Humanos al que me refería al comienzo es un buen punto de partida. Los recursos económicos existen también. Si hemos gastado 60.000 millones de euros en rescatar una banca, un dinero que no piensan devolver, ¿cómo no vamos a poder financiar un simple plan de derechos humanos? Es una cuestión claramente de prioridades y, en nuestra opinión, creemos que este plan tendría que incluir necesariamente medidas de política interior y de política exterior. En política interior creemos que no puede pasar más tiempo sin una reforma constitucional que blinde los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales. Sin una reforma de la legislación que adecúe nuestras normas en materia de violencia machista de una vez al Convenio de Estambul, sin leyes integrales de lucha contra la trata, contra la discriminación racial o contra el colectivo LGTBI. Y en política exterior tenemos que cambiar ya nuestro enfoque y hacer que la reorientar la lucha antiterrorista asegurando que se respetan los derechos humanos, además de dejar de condicionar la ayuda oficial al desarrollo, al control migratorio, que es una cosa que le gusta mucho al Gobierno del Partido Popular. Termino diciendo que esta misma semana el Ayuntamiento de Madrid, con ahora Madrid a la cabeza, ha demostrado que si se quiere, se puede hacer. En apenas dos años de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado ya un plan de derechos humanos para la ciudad, con más de 370 medidas que transversalizan el enfoque de derechos humanos y de género en todas las políticas del Ayuntamiento. En este plan se ha contado para su elaboración con más de 2.000 personas, 160 entidades de la sociedad civil y se han desarrollado talleres en los que, como decía, las personas que sufren estas vulneraciones de derechos han participado activamente. Además, este plan ha sido refrendado por toda la ciudadanía de Madrid a través de DecideMadrid y, lo dicho, que si se quiere, se puede. Yo les animo a que se comprometan de una vez con los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrera de los Ríos.